¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confidones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, el día de hoy chicos les dejo con esta partidita que la verdad estuvo super buenísima, estuvo muy divertida Pero pues bueno, lamentablemente no tiene lo que es la cámara porque pues bueno, la verdad es que desde que inició el directo O más bien, no desde que inició el directo, sino desde que actualizaron el uso a distancia, o en este caso el sistema de Playstation 4 El uso a distancia lo dejaron muy muy mal, lo dejaron super super mal, el audio se escucha super entrecortado, se escucha pésimo La verdad, literalmente chicos, el audio se escucha pésimo, por lo tanto bueno, pues en este gameplay, pues bueno, van a escuchar el audio del juego demasiado bajito Precisamente porque no quería que se estuviera escuchando pues ese audio entrecortado Y además también me tenía super así como que frustrado, tantito me tenía molesto el que no pueden arreglar esto del uso a distancia Y en segundo, pues no sé, andaba como que un poco medio alterado en cuestión del juego Así como que andaba un poco medio alterado y todo ese rollo, entonces mejor decidí quitar la cámara Para, pues bueno, así como que tratar de relajarme y tampoco, bueno, también dejé de hablar Dejé de hablar por un rato, nada más así como que cada vez que me escribían un comentario solamente lo leía y hasta ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, literalmente yo creo que fue un directo en el cual la verdad me fastidió muchísimo lo del uso a distancia Sinceramente, me fastidió muchísimo el uso a distancia Entonces yo creo que para el próximo directo que hagamos de este mismo juego Lo estaré haciendo ya sea bien desde la computadora, aunque no tenga ni activadas las notificaciones Aunque no tenga activado pues ni la cámara, etcétera, etcétera Pero creo, creo que entre comillas me va un poquito ya mejor en la computadora Ahí me logré modificarle algunas cositas Entonces, este, pues bueno, creo que me renderiza pues un poquito más rápido lo que son los gráficos Así de que, pues bueno chicos, nada más les dejo esto porque, bueno, les comento esto para que no se vayan a sacar de una del por qué se escucha así Y, pues bueno, todo este rollazo, ¿no? Así de que, pues bueno, pero literalmente la partida estuvo muy muy buena chicos Estuvo muy divertida, a mí me gustó muchísimo Así de que también espero que a ustedes les guste bastante Y, pues bueno, ya saben que apoyar con ese like se agradece un montonazo Y, pues bueno, la verdad es que realmente no han sacado mucha información acerca de lo que es el juego Más que una imagen que publicaron acerca de lo que van a ser los íconos de los Rankeds Que todavía no se sabe si realmente van a hacer eso o los van a modificar Pero, pues bueno, de todas maneras si gustan se los puedo publicar De hecho, ahí mi querido Corsan en Discord Publicó lo que es la imagen de cuáles van a ser los íconos de las Rankeds Así de que, pues bueno chicos, espero que lo disfruten Espero que la pasen chido Y, pues bueno, mientras tanto, cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Y que, por cierto, a esta hora cuando estés viendo este videíto Vamos a estar en directo por Twitch Ya saben, el link aquí abajo en la descripción chicos Así de que, nos despedimos Y nos vemos hasta la próxima Adiós We only have five reinforcements remaining Enemies have five lines left Keep up the pressure Not with you They're out of reinforcements ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hechos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Tienes cinco horas más! jajajajaja jajaja no me hago